Hola a todos, mi nombre es Zulema Moreno, tengo 34 años y como otros 3.000 mexicanos, padezco lupus, una enfermedad inmunológica, crónica, incurable, mortal, que afecta a todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo y para la cual debemos de tomar diversos medicamentos, muchos de ellos caros y muchos de ellos que escasean en nuestro país continuamente. Como parte del Día Internacional de Lupus, este 10 de mayo, los pacientes hemos generado un decálogo dirigido a la sociedad mexicana, a las autoridades y al Senado de la República a fin de dar a conocer estos puntos. Al respecto, el punto número 5 de nuestro decálogo tiene que ver con permitir el ingreso de medicamentos provenientes del extranjero al país y no retener su estancia en las aduanas. Les pido por favor que nos ayuden a difundir, que nos acompañen y que nos apoyen en esta lucha contra el lupus. Muchas gracias. 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 Gracias.